Durante el presente mes de febrero, la Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo contará con los resultados de los estudios del aire realizados dentro del programa de gestión para la mejora de la calidad del aire por aire y entonces tomar las medidas necesarias para atender el problema. Entre las medidas previstas se encuentra la entrada en vigor de los verificentros. Desde febrero podamos ya emitirlo como un programa al cual estaremos desarrollando y del cual nos sirva de base para las acciones a llevar a cabo durante los próximos 3, 4 años. Alfredo Arellano Guillermo, Secretario de Medio Ambiente, precisó que los resultados de estos estudios determinarán las acciones pertinentes como lo son los verificentros, la promoción y sustitución de calentadores de gas a calentadores solares, la mejora en los hoteles de sus calderas y los sistemas de filtros de emisiones a la atmósfera, industria limpia, entre otras. El ProAire primero hace un diagnóstico de cuál es la situación de los programas de calidad del aire en Quintana Roo, los diferentes municipios, principalmente Benito Juárez que es el municipio más conurbado y con mayor densidad de población y fuentes fijas y móviles emitiendo gases. Y a partir de ahí hay una serie de elementos y estrategias o propuestas de cómo avanzar para ir reduciendo los volúmenes de gases producidos. Precisó que tras los resultados y el análisis de las acciones pertinentes que se estarán tomando, iniciaría un periodo de implementación de las mismas que podrían prolongarse hasta el segundo semestre del año. Para Notivision, José Palma.